Bueno, sí, el martes le estoy presentando el título completo del libro es La Loma Santa, una utopía cercada, territorio, cultura y estado en la Amazonía boliviana, producto de un periodo largo de investigación, una tesis de doctorado, y que tiene el propósito de reflexionar, analizar y contribuir al debate del entendimiento del territorio, de lo que es el territorio para los indígenas de tierras bajas y en especial el trabajo de campo y el libro Versa sobre el pueblo homogéneo. Es de esta manera entonces que abordo la problemática, la he titulado La Loma Santa porque La Loma Santa expresa aquella búsqueda del lugar propicio, del lugar donde los indígenas puedan desarrollarse, puedan autodeterminarse, sin la presencia de gente externa, y hago la contraposición o el recorrido más bien de aquella búsqueda de La Loma Santa, que ha quedado como una utopía cercada, la llamo, porque es la utopía de construir el territorio ideal. En la actualidad y con la presencia del Estado, me remito a la década del 90, con la aplicación de la ley INRA, la creación de TCOs, ha quedado como cercada porque aquellos espacios han sido copados y están copados por los carayanas, por la sociedad blanca mezquiza y en el caso del trabajo de campo que realizó, por la sociedad carayana. Entonces lo importante es ver esta transformación. En el imaginario, en el imaginario indígena, la concepción de territorio es un manejo ilimitado de aquel. Esto obviamente, cuando hablamos de territorio, tiene límites, pero lo importante aquí es asumir que en el imaginario social mojeno hay todavía, y había con más fuerza, el manejo territorial de forma amplia, lo que se traducía en la posibilidad de caza, pesca, etc. Con la presencia de la ley INRA, que suscita conflictos en la región, y especialmente estos conflictos se enmarcan en las pericias de campo, en el deslinde, es decir, en decir qué es lo que le corresponde a cada quien, qué es lo de los indígenas y qué es de los carayanas. Esto ha suscitado muchos conflictos en Mojos, de hecho es uno de las provincias y municipios a la vez con más mojones rojos, en señal de conflicto entre estos dos grupos. Entonces el trasfondo del libro es ver aquella concepción ilimitada del territorio, cómo se ha ido transformando a una concepción limitada del territorio, una concepción donde ya no pueden ir monte adentro porque ya todo está acercado, por decirlo de alguna manera. Y lo otro nos muestra, nos muestra que esto es algo aplicable, pese a que parto de un estudio de caso aplicable a los pueblos amazónicos, cómo el territorio, la defensa del territorio, ha lanzado a ciertas organizaciones indígenas a la plataforma política. Ha habido, incluso se llega a decir, más avance en lo político que en el mismo saneamiento de tierras. ¿Por qué un avance político? Porque el territorio es el núcleo, es el núcleo que les ha permitido organizarse. Recordemos, la CIDOV misma ha sido organizada alrededor de la demanda territorial. La marcha de 1990 ha sido por el territorio y la dignidad. Entonces esto les ha permitido organizarse políticamente y lanzarse a la palestra política. En la tesis afirmo de que justamente las carteras, las carteras que son las responsabilidades, las carteras que existen en las instancias organizativas locales, han sido ocupadas, las carteras de tierra y territorio han sido ocupadas por personas y personajes que hoy en día juegan un papel importante y han jugado un papel importante en la constituyente. Lo que nos demuestra que el territorio es la defensa territorial y el territorio es el enclave, el núcleo de la organización política.